La llave de bollón, que más quiero disfrutar Y digan, lo que me digan, a mí no me va a recordar Porque el día que se me ha caído, ya no volverá jamás Había dormido, tomada de sopesar Y el día que me la quiten, no voy a llevar a ganar Toma su montón de tierra, por una cruz que ya va a traer Toma suerte 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 Toma suerte